En este video hablaremos sobre la obra Tormenta de Nieve de Joseph Mallard William Turner. Esta pintura del año 1842 actualmente se encuentra en el Museo Nacional Británico de Arte Moderno, también conocido como Tate Modern. Antes de hacer el análisis de la obra, hablemos un poco sobre el autor de la misma. Nació el 23 de abril de 1775 en Londres y murió el 19 de diciembre de 1851. Fue un pintor que se especializó en paisajes, considerado un personaje controversial durante su época, la época victoriana en la Gran Bretaña. Sin embargo, en la actualidad se le reconoce como el artista que pasó el arte de paisajes a la pintura de historia. La principal diferencia entre este tipo de artes es que el primero busca representar la naturaleza como es, mientras que el segundo ya se mete en cuestiones de historia antigua, mitología o de aspectos recientes en la historia. Turner utilizaba el óleo como principal recurso, pero también se le conoce por sus obras de paisajes británicos con acuarela, siendo uno de los fundadores de este tipo de pintura con esa técnica. Incluso era llamado el pintor de la luz, debido a las representaciones que solía hacer sobre la gran cantidad de locaciones y paisajes de la Gran Bretaña, enfocándose en pintura marina como lo es Tormenta de Nieve. En cuanto a su familia, su papá terminó siendo un barbero, mientras que su madre murió en 1804 después de varios años en un hospital psiquiátrico, debido a la pérdida de estabilidad mental. Con su madre fuera de casa, Turner tuvo que irse a vivir con su tío Brentford, quien vivía cerca del río Támesis, lo que provocó que el artista en cuestión se interesara por primera vez en la pintura. Con tan solo 15 años de edad, Turner ya estudiaba en la Real Academia de Artes, donde mostró un fuerte interés por la arquitectura, lo cual le ayudó a perfeccionar su técnica pictórica. Recorrió países como Francia, Suiza, Italia, para convertirse en uno de los mejores paisajistas de la historia, recreando increíbles imágenes, principalmente en el mar, pero también mostrando al mundo algunas postales de Inglaterra. Su padre, o bueno, su mejor amigo, falleció en 1829, y por ello cayó en una gran depresión el artista. Su última exposición en la Real Academia fue en 1950, y un año después falleció. El 19 de diciembre de 1851 fue encontrado sin vida en su casa. Por sus deseos fue enterrado en la Catedral de San Pablo. Su estilo fue, y será recordado como romántico, con un amplio interés en la filosofía y con el objetivo de representar y mostrar el poder de la naturaleza ante los humanos, el cual luce en sus paisajes y obras históricas. Asimismo, su apodo como pintor de la luz se debe a la luz pura de sus pinturas y a los colores en el reflejo de cada una, principalmente cuando mostraba el mar, los ríos, navíos y todo lo relacionado con el agua. Incluso, hoy en día encontramos películas, obras de teatro y cientos de textos sobre el artista, relatando su vida y obra para las nuevas generaciones. Ahora, centrándonos en la obra que nos llevó a la realización de este producto, comencemos hablando sobre su nombre. Aunque se le conoce popularmente como Tormenta de Nieve, el nombre completo de la misma es Tormenta de Nieve, barco de vapor fuera de la boca de un puerto haciendo señales en aguas poco profundas y pasando por el plomo. Esta pintura de 1942 es un óleo sobre lienzo de 91 centímetros por 122. Nos muestra una catástrofe natural y a pesar de no ser tan clara, podemos pensar, gracias al título, que el barco de vapor tenía poco tiempo de haber zarpado cuando se ve involucrado en una tormenta de nieve, impidiendo la visibilidad y provocando el caos de la tripulación, lo cual se refleja en esta pieza. Sobre este cuadro hay una historia que para muchos no es verdad, pero para algunos románticos sí lo es. En la página de Tate Modern Museo, donde se localiza esta pieza, se dice que Turner concibió esta imagen mientras estaba atado al mástil del navío de nombre Ariel. Para muchos, en realidad lo que pasó fue que Turner estaba atado a un mástil, sí, pero de un barco detenido para poder recrear esta situación de la tripulación justo cuando le comentaron lo que había sucedido, debido a que en caso de que Turner hubiera estado en el barco Ariel, probablemente ni siquiera hubiera podido recrear la imagen en el lienzo. Y bueno, retomando, un pequeño barco se ve en problemas al estar inmerso en una tormenta de nieve. Los tripulantes buscan evitar el hundimiento de la nave, pero parece ser inminente. El cuadro refleja la poca visibilidad que se tenía en ese instante debido al humo de las máquinas del navío y a la propia tormenta, convirtiendo el paisaje en un lugar opaco, con poca claridad y la representación de una victoria más de la naturaleza sobre los humanos, quienes a pesar de la inteligencia no han podido controlar los fenómenos naturales e incluso los han empeorado. Turner logró mezclar el mar y el cielo de una forma que luciera como el propio infierno y la gloria. En la parte inferior del cuadro observamos la oscuridad y la muerte, mientras que en la parte superior se alcanza a percibir la luz, misma que guía una salida y podría ser una analogía de la vida misma. Para poder llegar al cielo se debe pasar por el duro proceso de la muerte, que en este caso es notorio con el sufrimiento que se vive en el mar y en la tormenta de nieve. Debemos seguir la luz como al final del túnel, para seguir una vida en la eternidad, tal y como lo hemos visto en el catolicismo y en otras religiones. Como suele suceder, esa luz brinda al espectador un alivio, al encontrar una escapatoria a la catástrofe inminente que se postra ante sus ojos, la cual hace imaginar cualquier tipo de situación de dolor o tristeza. Tal parece que Turner volvió a lograr reflejar la impotencia del hombre ante la naturaleza, la cual es invencible a pesar de los esfuerzos que se han hecho por controlarla. Durante el siglo XIX, época victoriana, se desarrollaron avances científicos e industriales, generando una nueva concepción del mundo y evidentemente nuevas ilusiones. Una de ellas, la vida eterna, la cual todavía no alcanzamos. Y bueno, obviamente todo el desarrollo revolucionario de la Gran Bretaña, quien ya era una potencia mundial debido a su prosperidad económica e importancia de su imperio colonial. Aun así, como vemos con esta obra, y la mayoría de las que realizó el artista, el poder de la naturaleza es algo que está fuera de las manos del humano. Hoy en día, con el calentamiento global, lo único que hemos logrado ha sido empeorar nuestro medio ambiente, el cual ha reaccionado con variaciones importantes y letales. Lluvias más intensas, sequías de más duro.